¡Buenas tardes! ¿Cómo está la gente hermosa? Bienvenidos al canal de Tardes Yo Soy 444. Mi nombre es Nancy. Vamos a hacer la lectura para los signos de agua. Cáncer Scorpio Pisces, sí. A ver, ¿a qué sale expectada esta lectura, esta energía para estos hermosos signos de agua emocionales? Vamos a arrancar la lectura con un mensaje del oráculo de Tarot. A ver, ¿con qué energía los enamorados? Cáncer Scorpio Pisces. Tiempo de decisiones. El momento de escoger ha llegado, pues vibrar en incertidumbre atrae vínculos y situaciones confusas. Toma para vos. Abandona la duda y elige una de las opciones que el destino te está proponiendo. Tu miedo a decidir mal te paraliza, debilita y angustia. Intenta relajar tu mente y sentir más lo que tu corazón te pide realizar. Nunca hay errores cuando se intenta, sino valiosos aprendizajes. Las alternativas que se presentan resultan igual de buenas y esto trae mayor indecisión. Entonces no analices todo. No escuches tanto la opinión de los demás y déjate llevar por tu sentir. Qué hermosa energía para los signos de agua. Cáncer Scorpio Pisces. Vamos a ver qué mensaje tiene el tarot para ellos. A ver, vamos a pedirle a los ángeles, los arcángeles, los guías que nos asistan para darle todos los mensajes que necesita. Cáncer Scorpio Pisces. A ver, qué energías estamos manejando. Se viene la pareja. Se viene la pareja. Se viene la pareja. La pareja, el socio, la estabilidad. Bueno, a ver. Cáncer Scorpio Pisces. Quizás se están enfocando en situaciones, ¿sí? Con vibra emocional baja en los conflictos y no están viendo las oportunidades que tienen. Tienen que irse a algún lugar, soltar alguna situación para poder avanzar y tener la estabilidad que están buscando. Cáncer Scorpio y Pisces. Se les pide conectar mucho con su intuición, ¿sí? Para poder identificar de todas, de todas las ilusiones y los pensamientos y las alternativas y las posibilidades que tienen en mente, ¿sí? ¿En cuál enfocarse? Tienen que cerrar un ciclo, observar hacia dónde quieren ir para tomar la decisión correcta. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Conectando con su interior, con su sabiduría, ¿sí? Tomándose un tiempo fuera, desconectándose de la situación y mirándola desde otra perspectiva para terminar de sanar alguna situación emocional, ¿sí? Algo que dolió y está todavía ahí latente. Para las personas que están solas viene una nueva propuesta, ¿sí? En el amor. Alguien está en camino con una propuesta. De hecho, estaba pensando mucho en acercarse, así que no va a faltar mucho para que llegue esa persona, para las personas que están solas, ¿sí? Quizás en este momento esa persona está en la defensiva, con muchas cargas emocionales, le cuesta conectar con las emociones, pero está pensando en acercarse y venir con una propuesta, ¿sí? Para tener un equilibrio y una estabilidad. Ahora, con respecto al económico, cáncer, escorpipisis, ¿sí? A partir de una estrategia que están creando, ¿sí? Analizando, quizás ya está desarrollado el proyecto, ¿sí? Van a darle una vuelta a la situación y van a tener un éxito, pero asegurado, ¿sí? En esta estrategia corporativa o nuevo proyecto que tienen en mente, ¿sí? Con respecto a lo emocional, hay que soltar alguna situación acá. Hay que soltar alguna situación y pensar más de una manera más fría, más estratega y poniendo los pies en la tierra, ¿sí? Pensar con la realidad, tomar las decisiones que tienen que tomar, si quedarse o irse de esa relación, si realmente vale la pena o la idealizaron. No sé, es como que acá tienen que tomar alguna decisión con respecto al amoroso o entre dos personas, ¿sí? O tomar decisiones, ¿sí? Si dejar de ser la tercera persona en discordia de alguna relación o plantear una estrategia y una estabilidad para estar juntos, ¿sí? Me viene mucho acá como que hay una relación con terceras personas involucradas y necesitan definir a ver hacia dónde quieren ir, ¿sí? Acá los vino a saludarme gatita. Eso sería básicamente las energías que estoy percibiendo y que necesito que escuchen. Definir a ver hacia dónde quieren ir, ¿sí? No tapar las emociones y no quedarse en un lugar donde no son felices. Cáncer, escorpio y piscis, ¿sí? Vamos a ver qué dicen tus guías espirituales. Cáncer, escorpio y piscis. Libérese de las relaciones tóxicas. ¿Qué te vengo diciendo, cáncer, escorpio y piscis? Si estás identificando que una relación es tóxica, no te quedés ahí. ¿Para qué te quedás? O sea, cáncer, escorpio y piscis. Asuma cada lucha como una enseñanza, tal cual. Si no fue, no fue, ya está. Y sea usted mismo. Hermosos mensajes para vos, cáncer, escorpio y piscis, ¿sí? Si tenés que dejar de ser la persona que sos para agradarle a otra, no es por ahí, ¿sí? No es por ahí. Si tenés que dejar de hacer las cosas que te gustan o con las cuales te sentís bien para agradarle a otra persona, no es por ahí cáncer, escorpio y piscis, ¿eh? Porque es cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo pueden dejar de ser sí mismos, no? Pensalo. Y te escucho, te leo, te leo en comentarios, no te escucho. Te leo en comentarios si te resonó, a ver si estás pasando por esa situación y cómo la vas a resolver. Alegría, te dicen los ángeles. Encuentra momentos para el humor y divertirte. Y deja a un lado las obligaciones y las tareas de tu vida cotidiana. Estamos contigo para divertirnos juntos. Qué linda, qué linda energía. A ver. ¿Qué signos van a estar conectando con las personas de signos de agua? Cáncer, escorpio y piscis. Hombre de Capricornio, hombre de cáncer, mujer de cáncer, hombre de Géminis, hombre de Piscis y mujer de Aries. Vamos a ver qué iniciales van a estar resonando. Sate un montón. La B corta, la D, la R, la U, la W, la L, la H y la A, y la P. B corta, D, R, U, la B, la P, la H y la A. Cáncer, escorpio y pisci. Enfocada totalmente en la toma de decisiones Y en no quedarse en un lugar donde no se sienten bien Vienen nuevas propuestas, vienen avances Pero todo depende de las decisiones que tomen ustedes ¿Va a ir todo bien? Sí, por supuesto Se van a liberar de un montón de cargas emocionales Y viene la abundancia y la prosperidad a su vida Así que lo decretan, lo manifiestan y lo reclaman en comentarios para que suceda Les mando un beso gigante Nos vemos en la próxima lectura, los quiero